El ciclista turueño Carlos Alzate realizará una competencia de ciclismo en la Villa de Céspedes. La invitación es para que las personas participen de este recorrido. Carlos Eduardo Alzate, 35 años, es un ciclista profesional de ruta y ciclismo, quien se ha destacado en varias competencias internacionales. Ahora el deportista prepara la primera competencia denominada Criterium Carlos Alzate. Sí, es una carrera, un evento bastante bonito, el cual he querido hacer aproximadamente hace dos o tres años. Es un evento el cual quiero que conozcan acá en Tuluá y en Colombia, un evento en el cual yo estoy enseñado a competir en Estados Unidos. Es un circuito ciclístico bastante corto, un kilómetro el recorrido, son dando vueltas, es por tiempo, cada categoría tiene su tiempo para así saber en qué vuelta le toca al final. Entonces es un fin, es el 18 de noviembre, un evento el cual está diseñado para velocistas. ¿Por qué ha querido hacerla acá en el municipio de Tuluá? Porque soy de Tuluá, nací en Tuluá, me crié en Tuluá, me hice como ciclista en Tuluá, entonces quiero darles ese regalo a la ciudadanía tulueña, que conozcan un poco de la modalidad que yo hago en Estados Unidos. En esta competencia habrán categorías, todo terreno libre, domingueros, prejuvenil, juvenil, damas libres y varones libres. El recorrido será, el sitio de salida será enfrente del Club Colonial, dando vuelta por detrás del Club Colonial, a salir arriba al parque más conocido como el Parque de la Teta, para hacer el último giro hacia la meta, que es el Club Colonial también. Competencia que se disputará el domingo 18 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Sí, realmente va a ser un evento bastante bonito, no solo para ciclistas, sino para espectadores, será un evento bastante rápido, tendremos, como les dije anteriormente, 8 categorías para que disfruten con diferentes niveles, para que disfruten de un gran espectáculo y de un espectáculo con demasiada velocidad. Carrera ciclística que busca reunir a los mejores deportistas del país. CREACIE